Tengo preguntas que nadie puede responder Hay misterios que la humanidad no supo resolver Cómo se mide el tamaño de la hipotelusa Del misterioso triángulo de las Bermudas Pero lo que más despierta mi curiosidad Es el mundo que cuentan tus ojos cuando me miras Mejando la energía de la adolescencia Con el poder seductor de la inteligencia Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio Y te quiero confesar que me gustas en serio Por más que tu belleza pueda causar un cataclismo Si no fueras lo que sos por fuera Me gustaría lo mismo Una sonrisa más linda que el amanecer Es la carta de presentación de tu forma de ser Sejón de mil acertijos, Sansón y Dalila En el océano negro de tus pupilas Impredecible y tan rara como un huracán Como un beso en la mejilla izquierda que nunca te dan Dueña de las Bermudas Dueña de la contraseña del mundo y sus bañas Usando el código borse de las petañas Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio Y te quiero confesar que me gustas en serio Por más que tu belleza pueda causar un cataclismo Si no fueras lo que sos por fuera Me gustaría lo mismo Lo mismo Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos